Cuando me duermo te estoy soñando Es tiempo para pensar en ti Cuando trabajo te estoy mirando Cuando platico a nadie de mi Nunca jamás podré abandonarte He de seguirte por donde vas Si me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero más Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero más Música Música Así como eres así te quiero Aunque no quieras yo te llamo Música Y así me dices que si te quiero Música Y así me pides que te ame más Música Y en la quietud de noches de luna Vuelvo a sentir tu amor mucho más Música Música Música